A una especie de argumentación que establece no la derecha en este debate, si no en todos los debates, y lo voy a decir de todo corazón, no con ironía y menos aún con histrionismo. Yo quisiera que esa derecha y sus amos se creyeran el cuento de que son la mitad del país. Sería bien importante que se lo creyeran, porque así dejarían de tomar atajo y se pondrían a trabajar en función de construir en el tejido social para buscar tener lo que ellos dijeron que iban a buscar, que es la mayoría en la Asamblea Nacional. Sería interesante y sería propicio para abonar el terreno para la paz. Pero eso no es lo que ellos hacen, porque ellos saben que no son la mitad del país. Ellos saben que le dieron la espalda al pueblo venezolano. Ellos saben que este pueblo que busca caminos de redención social cree en la revolución bolivariana y en el legado de nuestro líder eterno y comandante infinito, Hugo Chávez. Si ellos tuviesen un mínimo de creencia en esa falsa prédica, no estarían trabajando en función de la violencia, del golpismo, de golpes petroleros, golpes de guerra económica, atentando contra la estabilidad del país, contra la paz, guarimbas. Es decir, todo lo que no tiene que ver con la democracia. En el día de hoy, cumpliendo con lo que establece la Constitución, la Asamblea Nacional se reúne en esta sesión de instalación para escoger su junta directiva. Y cuando la derecha hace una propuesta, argumentan que el pueblo que votó por la oposición, si no le admiten la propuesta, parece que no existiera. Y los únicos responsables de que el pueblo que votó por la oposición no exista en la Asamblea Nacional son ellos mismos, porque no vienen a la Asamblea Nacional a trabajar. Cuando el camarada Fernando Soto presenta el balance legislativo del ejercicio legislativo 2014 y nos informa que sancionamos 18 leyes, bueno, en ninguna de esas leyes ellos trabajaron, porque ellos se montaron con sus amos, los grandes medios de la derecha, a tratar de posicionar una matriz de opinión, de acuñarla, de que la Asamblea le había entregado al Ejecutivo la facultad legislativa al darle poderes habilitantes a ese Ejecutivo para que legislara en torno a materia. Por lo tanto, para ellos, esas 18 leyes no existieron. Y el pueblo que votó por ellos no se siente representado en ellos aquí. Pero además de ellos, nosotros, los convenios que firma la República, que suscribe la República, deben ser aprobados por el Parlamento y se llaman leyes aprobatorias, 15 convenios internacionales o leyes aprobatorias, sancionó este Parlamento. Ninguno votó esta derecha. Por eso es que el pueblo que votó por la derecha no se siente que tiene representación en el Parlamento venezolano. Pero además de ello, el Parlamento, de cumplir funciones legislativas, tiene facultades de control político y está taxativamente establecida en el artículo 187 de la Constitución. De ella, nosotros cumplimos con 441 actos de control político, de los cuales 63 acuerdos aprobados en plenaria sobre distintos temas y áreas de interés. Bueno, los electores que votaron por la derecha no tienen representación porque ellos no votaron estos acuerdos. Cinco comisiones especiales, una comisión mixta, diez informes presentados sobre facultades de control política que realizan las comisiones, específicamente de la Comisión de Contraloría, fueron presentados aquí. Bueno, con una ambigüedad no asombrosa, porque nosotros sabemos cuál es el comportamiento de ellos. En la Comisión de Contraloría aprueban el informe y desvergonzadamente vienen a la plenaria a argumentar la sin razón para decir que no van a votar, a pesar de que lo votan en la comisión. O lo que pasó con la esposa de un diputado, que el mismo diputado le dijo a este Parlamento que se comprobaba que ella estaba en actos de corrupción. Él renunciaba a su curul y la bancada de la derecha inscribió tres oradores para que la defendieran. Y una vez que el informe llegó al Ministerio Público y al Ministerio Público dándole cumplimiento a lo que establece el artículo 222 de la Constitución y 187, numeral 3, que le da el carácter vinculante y el valor probatorio a los informes de la Asamblea Nacional, citaron a la señora y la señora admitió los hechos. ¿Cómo queda esta derecha? ¿Cómo quedaron las mentiras que inventaron aquí para no votar este informe? Por eso es que los electores de la derecha no tienen representación en el Parlamento venezolano. Pero además de ello, aprobamos 33 créditos adicionales producto de que... 333 créditos adicionales producto a la planificación del Estado y la Constitución establece que para enterar los recursos excedentarios al gasto público debe pasar a la Asamblea Nacional vía crédito adicional. La mayoría de esos créditos que en un 94% fueron al área social, productiva, desarrollo territorial, no fueron aprobados por la derecha. incluso no aprobaron créditos para pago de aguinaldo, para pago de prestaciones, para pago de pensiones a los jubilados y pensionados. Por eso es que los electores de la derecha no tienen representación en este Parlamento. Pero además de ello, no solo no asisten al Parlamento, no asisten tampoco a las comisiones. 255 reuniones, 65 reuniones de comisiones permanentes se hizo en este año. Una ausencia de la derecha de más del 80% en las comisiones permanentes. Claro, ellos para justificar su inasistencia, entonces sus amos, los medios, quieren acuñar la matriz de opinión de que es que la Asamblea no trabaja. No, la Asamblea sí trabaja y este es el balance. Los que no trabajan son estos vagos, estos flojos, estos holgazanes y estos araganes. Esos son los que no trabajan. Y dentro de estas 18 leyes que sancionamos y 11 leyes que fueron aprobadas en primera discusión, se realizaron 263 consultas públicas. Es decir, que allí participaron más de 50 mil personas del pueblo venezolano opinando sobre las leyes que está aprobando el Parlamento, el pueblo legislador. Y todas estas actividades se realizaron a lo largo y ancho de la geografía del país. Allí está. A ninguna asistían los diputados de la derecha. Por eso es, diputado que adujo que no tenía representación, es que los electores de la derecha no se sienten representados ni tienen representación en este Parlamento. Y todo esto se hizo en el marco de 53 sesiones plenarias. Bueno, yo voy a presentarle el récord de uno de los diputados de la derecha que más asistió y de hecho lo están proponiendo para la primera vicepresidencia. De las 53 sesiones solo asistió a 33. Es decir, dejó de asistir a 20 sesiones. Es decir, que tiene un 37.74% de inasistencia. Uno de los que más asistió. Uno de los que más asistió. Pero además de ello, el reglamento interior y el debate y la constitución tipifican las facultades de los vicepresidentes. Y los vicepresidentes junto al presidente de la Asamblea Nacional además de dirigir la Asamblea tienen facultades de coordinar conjuntamente con el presidente. Estoy leyendo el artículo 28 del reglamento interior del debate. El presidente de la Asamblea Nacional los servicios de secretaría los distintos servicios de apoyo existentes y demás servicios administrativos. Si ellos no creen en la democracia, si ellos no trabajan, si no quieren aprobar, no trabajan para hacer las leyes porque hay que sancionar leyes, pero para hacer las leyes hay que trabajarlas, hay que ir a la consulta pública, hay que hacer propuestas de leyes, hay que trabajar en las comisiones y no trabajan. ¿Cuál es el irrespeto a la democracia venezolana y a nuestro pueblo que vengan a poner, a proponer un candidato a la primera vicepresidencia cuyo único objetivo, haciendo un análisis objetivo, valga la redundancia, de su desempeño en el Parlamento es tras tocar el funcionamiento normal y armónico del Parlamento. Es por ello que esta bancada revolucionaria no come con estos chantajes de estos y no está de acuerdo con esta propuesta y ratifica la propuesta de la camarada María León. No estamos de acuerdo por vagos, por agraganes, por holgazanes y por golpistas. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias. 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 Gracias.